La competencia por el puesto, ¿no? Hay varios jugadores muy buenos, teniendo en cuenta también, es el año de Mundial, ¿cómo lo estás viviendo vos? Teniendo en cuenta. No, es muy bueno, el año pasado ya había demostrado en Jaguars todo el wino al que le tocaba entrar en las puntas y en el fondo, que el que lo hacía bien, está muy bueno eso, para hacer crecer la competencia y que cada uno se termine de desarrollar bien. Ahora se agregaron un par de chicos que va a ayudar a eso, así que está muy bueno, y pensando en el Mundial, obviamente te hace crecer como jugador, como uno, y tratar de dar lo mejor y desarrollarte bien para poder tener la oportunidad de jugar. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año, tanto en Jaguars como en el Mundial? Con Jaguars iremos partido a partido. El año pasado planteamos una bandera un poco alta, así que tratar de hacer que esa sea nuestro piso, nuestra base, y a partir de ahí crecer. Como te digo, iremos partido a partido, desarrollando nuestro plan de juego y creciendo ahí. Y en cuanto al Mundial, creo que obviamente todos van mirando de reojo, es un año muy lindo para todos, y bueno, tratar de crecer de a poco, desarrollarse bien, jugar la mayor cantidad de minutos posible para tener la oportunidad. El arranque es contra Lions, uno de los equipos que mejor viene rindiendo en el Super Rugby en los últimos años. ¿Cómo ves el debut? De cara ya casi que estamos a dos semanas. Creo que es una buena medida, porque es un equipo que juega mucho la flota, va a poner a prueba nuestra defensa, que es lo que estamos haciendo bastante foco. Es un partido muy duro, como bien decís, uno viene llegando a la final en las últimas instancias del torneo, así que va a ser una buena medida y esperamos con ansiedad también. ¿Pues de Mario o siguen con el mismo esquema? Es muy parecido, Gonza trajo por ahí un par de cosas nuevas en cuanto al ataque. La defensa, Manasa también habló bastante, es muy similar y haremos mucho foco en eso, que es uno de los temas que por ahí hicimos agua el año pasado un poco, así que trabajamos sobre eso y hay un par de cosas nuevas, pero básicamente se mantiene mucho la flota. ¿Cómo están desde la cabeza pensando en el primer amistoso que tiene la semana que viene en Uruguay? Con muchas ganas, la verdad que después de tres semanas, dos semanas y dos días de entrenamiento físico y un poco de rugby, el equipo se empieza a despertar, se empieza a soltar, ya quiere jugar. Está muy bueno y nos va a servir mucho para terminar de afianzar el plan de juego. ¿Cómo lo viste a Kiki Mendy ahí en el puesto? Tiene competencia interna con ustedes, lo viste después del gran año que tuve el año pasado, ahora tan joven en Jaguales. Claramente tiene mucho futuro, una gran promesa, ya está bastante integrado, bastante suelto en el grupo, está muy bueno, tiene muchas condiciones, así que esperemos que sea una linda competencia de nosotros y llegue a tener la oportunidad de poder jugar y desarrollar eso.